¡Horga! ¡Horga! ¡Horga aquí! ¡Horga aquí! ¡Horga aquí! ¡Horga! ¡Horga aquí! Mira a ver si le podemos pegar una patada al perro. No lo pillas al perro, cuando quiere sale corriendo no lo vas a pillar. ¡Pasa! ¡Pasa! Dale para que sepa que eso no lo tiene que hacer. No nos lo dejará nunca. Es difícil pillarlo, ¿eh? Dale corriendo. ¡Ah! 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 ¡Ah!